Hay una cosa que me hace mucha gracia siempre, la extrema derecha, o la derecha extrema, o el extremo centro constitucionalista este que tenemos en estas cosas tan raras, siempre usan como descalificativo este tema de la superioridad moral de la izquierda. Eso dicen, sí. Vale, es que yo no entiendo, o sea, sí, efectivamente, yo soy superior moralmente a cualquier fascista, y a cualquier nazi, y a cualquier homófobo, y a cualquier racista, y a cualquier machista. Y si no lo fuera, me preocuparía mucho. Nosotros como individuos y como sociedades tenemos que ser superiores moralmente a los que solo construyen discursos de odio y justifican agresiones a homosexuales, maltrato y crímenes de mujeres, racismo, exclusión de los inmigrantes. Claro, si tú no eres superior moralmente a esa basura, ¿qué eres? Basura. Si tú te sientas, y aquí sería bonito tener un largo debate, me encantaría, sobre el papel que están teniendo los medios en blanquear a todo este tipo de gentuza, si tú te sientas en una mesa con un fascista, le pones un micrófono, le permites legitimar un discurso de odio y no le desmientes, estás alentando a que un montón de chalados luego salgan en la calle a cazar homosexuales, a que un chalado en su casa maltrata a su mujer, a que haya agresiones racistas. Entonces, ¿yo qué tengo contra los nazis? Todo. ¿Y contra los pseudonazis? Todo. ¿Y contra los diez que se sientan a la mesa con un fascista sin desmontar sus mentiras y por tanto son fascistas? Todo. Y hay que tenerlo. Si quieres ser una buena persona. Si tienes la pretensión de ser alguien útil en tu sociedad y de generar algo...